Para hablar del agua azteca Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Con tragritos de mezcal Fumar cigarrillo de hoja Prenderlo con pedernas Aquel que mejor lo moja Más largo lo fumará Esa agua azteca Yo no sé lo que tendrá El que un ave las conoce Regresa y se queda allá Tu azteca linda Como te voy a olvidar Si nací con su gerencia O nací con su cantar La huasteca potosina Tiene flores de amontón Tierra llena de neblina Y laderas de ilusión En la huasteca hidalguese No se alquila el corazón El que diga usted dispense No amanece en su colisión Esa huasteca Yo no sé lo que tendrá El que un ave las conoce Regresa y se queda allá Tu azteca linda Como te voy a olvidar Si nací con su gerencia O nací con su cantar Pues te cabe la cruzana Que se arrulla con el mar Que canta por las montañas Y se duerme en su palmar Que las a toros la...